Hola a todos, me presento. Soy Javier López Jordia, alumno de la Licenciatura Médico Cirujano y Partero del Centro Universitario del Sur para la clase de Genética Médica impartida por el Dr. Cristian Octavio González Villaseñor, en la cual hoy hablaremos acerca del síndrome de Cartagena. El síndrome será una enfermedad autosómica recesiva que se caracteriza por presentar alteraciones funcionales y ultraestructurales tanto en cilios y flagelos, siendo mayormente afectados los cilios. Esto nos va a ocasionar una rigidez, una movilidad ineficiente o no coordinada de los mismos. Cabe mencionar que el síndrome de Cartagena es englobado por un grupo de enfermedades denominadas disinesia ciliar primaria o por sus siglas DSP. Este síndrome va a ser caracterizado por una triada de manifestaciones, las cuales van a ser sinusitis, bronquioctasias y situs inversus. Esta triada fue descrita en 1933 por Mainz Cartagena, un neumólogo que trabajó en Zurich. Para entender un poco más el cuadro clínico que se describirá adelante, cabe recalcar dónde o qué son estos cilios los cuales van a estar afectados en este síndrome. Muy bien, los cilios van a ser esa estructura o ese borde en cepillo que varias células de nuestro cuerpo van a presentar. Estas generan un movimiento que va a generar o va a tener la función de arrastrar el moco que la recubre. En este caso, la imagen que anexo son células de las vías aéreas por donde transcurre el aire al momento de respirar y exhalar. Cabe recalcar que al momento de la respiración es capaz que ciertas partículas de polvo, bacterias o virus se infiltren en el aire. Entonces, el moco va a cumplir la función de atrapar estas bacterias, virus o partículas de polvo que sean infiltradas al momento de la respiración. Una vez atrapadas en este moco, los cilios van a generar un movimiento arrastrando el moco junto con todo lo que tenga en él hacia las vías aéreas superiores para que mediante el reflejo de la tos sean expulsadas, evitando así la infección hacia nuestro cuerpo. Dentro de la epidemiología, la incidencia del síndrome de Cartagener a nivel mundial va de 1 a 2 por cada 30.000 nacimientos. Esto gracias a que su patrón de herencia le vuelve un síndrome no muy común, pues donde la mayoría de los sujetos solo llegan a ser portadores. Dentro de los genes implicados en este síndrome, vamos a tener a 3 que van a ser responsables del 30% de los casos de Cartagener. Como primer gen, el DNA-I1, ubicado en el cromosoma 9P1321. El gen DNA-H5, ubicado en el cromosoma 5P1514. Y como tercer gen, y que cuando se mute va a ser responsable del situs inverso, va a ser el gen DNA-H11, ubicado en el cromosoma 7P15.321. Vamos a tener que va a ser una mutación, la cual va a alterar estos genes que van a ser los codificantes para una proteína llamada dineína, responsable del movimiento tanto de cilios y flagelos, como ya se habló con anterioridad. La dineína va a ser una proteína motora asociada a los microtúbulos dentro de los cilios y flagelos celulares. Junto con la quinesina y acción del ATP, generan el movimiento de los mismos. Sea un flagelo o sea un cilio, su función es la misma, producir el movimiento. Como podemos ver en la imagen de la derecha, ubicando la dineína, tendremos que son esas estructuras en forma de cuerno que sobresalen de la estructura A y de la estructura B de color morado. En esta imagen podemos ver con mayor claridad cómo es que es afectado este cilio. En la imagen de la izquierda tenemos a los brazos de la dineína presente en un cilio. Esta imagen es un corte transversal de un cilio de un paciente normal. En la imagen de la derecha tenemos al síndrome de Cartagena, donde los brazos de dineína no se presentan debido a cualquiera de las mutaciones que ya se mencionó y nos va a generar todo el cuadro clínico que se describirá más adelante. El patrón de herencia será autosómico-recesiva, como ya se mencionó. Como dato, estas personas con mucha frecuencia no son perjudicadas por esta afección. Pues se necesita de ambas copias para que sean enfermos. Las personas afectadas solo pueden transmitir el gen anormal a sus hijos. Bien sus hijos ya sean sanos en un porcentaje 25%, en un 50% tendremos que serán portadores y en un 25% enfermos. Esto para cada vez que la pareja, en dado caso que ambos sean portadores, decidan tener hijos. En dado caso que un miembro sea sano y el otro portador, tendremos un 50% de portadores, un 50% de sanos y un 0% de enfermos. Dentro de las manifestaciones clínicas tendremos a tres principalmente características como ya se mencionó con anterioridad. Ahora bien, este cuadro clínico va a estar acompañado de la sinusitis, la otitis media, el situs inversus y la tos y la infertilidad en el sexo masculino y una fertilidad reducida en el sexo femenino. Bueno, explicando a mayores rasgos las principales afecciones que se van a presentar en este síndrome, es que las personas van a ser más susceptibles o van a padecer con mayor ocurrencia de infecciones de las vías respiratorias. Esto a que gracias a los movimientos ineficientes que se generan en las células ciliadas de las vías respiratorias o la propia pérdida de estos cilios como lo es en la bronquioctasia, el cuerpo no cuenta con uno de los principales mecanismos para la expulsión de virus y bacterias que son atrapados en la mucosa respiratoria. Por lo tanto, los virus tienen la capacidad de penetrar e infectar el cuerpo humano. Dentro de la fertilidad, tendremos que un 50% de los hombres afectados les va a causar una infertilidad. Esto debido al movimiento funcional en los flagelos pertenecientes a los espermatozoides. Estos no van a ser capaces de llegar al óvulo y fecundar. En una mujer, disminuye en cierto grado su fertilidad y también puede provocar embarazos ectópicos. Pues bien, estos embarazos ectópicos son embarazos en un lugar donde no se da normalmente. Gracias a que las células ciliadas de las trompas de falopio van a estar afectadas, dificulta el desplazamiento del óvulo hasta el útero. Por lo tanto, va a disminuir la fertilidad, como ya se mencionó. O bien, puede ser que el espermatozoide sí alcance a llegar al óvulo para fecundar, pero este sea a la mitad de las trompas de falopio. Dentro de los métodos de diagnóstico que contamos para este síndrome, tendremos que el historial médico será clave, pues tendremos que hacer preguntas a nuestro paciente sobre familiares que hayan presentado el situs inversu, que prácticamente el situs inversu es el movimiento o la posición anómala de ciertos órganos, como que el corazón esté del lado contrario, el hígado se encuentra del lado contrario, el estómago, a donde normalmente deberían estar. También es importante hacer un encuestado de qué tan recurrente nuestro paciente se enferma. También la biopsia ciliar va a ser importante, como ya se mencionó en la imagen, es clave detectar esa ausencia de la adineína en nuestros cilios. Y los hallazgos radiológicos nos van a servir para el situs inversu, como ya se mencionó. Dentro del tratamiento, pues no se dispone de un tratamiento farmacológico que restaure la normalidad en la movilidad ciliar. Pues como no existe aún, el manejo de estos casos consiste en el control de las infecciones a las que nuestros pacientes van a estar más propensos a sufrir o padecer, y un seguimiento estricto para intentar preservar la función pulmonar. Será de obligación contar con un equipo especializado de pediatras, internistas, neumólogos, un fisioterapeuta y un nutricionista. Pues es clave detectar este síndrome a tiempo, a temprana edad, porque la mayoría de las veces esto se detecta a una edad demasiado tarde, por lo cual prácticamente se requiere de un trasplante de pulmón, porque la función pulmonar está tan avanzada que es incapaz de mantener la vida. La expectativa de estos pacientes llega a ser prácticamente buena, algo cercana a la de la población en general. Más que nada, pues son muy recurrentes a las infecciones de las vías respiratorias, y pues si se lleva un control adecuado, como ya se mencionó, un tratamiento antibiótico cuando estas infecciones estén presentes, pues la persona puede vivir casi, se podría decir, normal al resto de la población en general. Prácticamente si se llega a tener una falla respiratoria crónica debido a un diagnóstico tardío, pues es necesario un trasplante de pulmón, como ya se mencionó anteriormente. Dentro de la asesoría genética, tenemos que pues para quienes desean tener hijos, es recomendable un análisis de su historial familiar, identificar casos de situs inversus e infecciones recurrentes dentro de la propia familia. No es un síndrome al cual temerle, pues hoy en día los recursos para tratar a los afectados les da la oportunidad, pues de vivir una mejor calidad de vida a como se tenía años atrás. Es importante el diagnóstico temprano y oportuno para poder evitar el agravamiento del síndrome. Un diagnóstico temprano nos ayuda a mantener durante más años la función pulmonar y así brindarles a nuestros pacientes una calidad de vida mejor. Como dato, no existen pruebas genéticas estándar o no existe un diagnóstico estándar para este síndrome más que el diagnóstico temprano, el historial médico, la imaginología por radiología y la biopsia ciliar. Muy bien, esto es todo de mi parte. Muchas gracias. Les anexo mis biografías y les recomiendo seguir el canal. Nos vemos. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. No olviden darle like, compartan los videos, suscríbanse al canal y si tienen alguna duda pueden dejarla en la cajita de los comentarios. Nos vemos hasta el próximo video. Muchas gracias.